La crema pastelera de Mary Bernardi Muy bien Querida, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, crema pastelera ¿Qué vamos a usar? Vaina de vainilla Me encanta Y les traje esto para que vean la diferencia ¿Qué pasa? Hay veces, esto lo compré en la molienda, por supuesto Por supuesto Pero hay veces que vienen secas ¿Ven cómo está esta? A ver si me... ¿Ven que está blandita y que se mueve? Y esta está seca que si la muevo se me parte Sí Bueno, ¿qué hice? Como yo tenía de esta seca, metí en el agua tibia durante toda la noche ¿Y qué lograste? La dejé quieta y logré que se me ablande de vuelta Porque así es como se usa la vaina Lo que vamos a hacer es abrirla al medio y ahora vamos a sacar las semillas ¿Sí? Perfecto Entonces ahora nos vamos con la receta ¿Qué tenemos? Medio litro de leche Que lo voy a poner al fuego Acá tengo 100 gramos de azúcar Y voy a poner más o menos la mitad con la leche Y la otra mitad la voy a poner con las yemas de huevo ¿Cuántos vas a usar? 90 gramos de yema de huevo Cada yema más o menos pesa 20 Ahí está, fueron 5 yemas Muy bien ¿Vocamos? Vamos a la Itzi Y una cosa importante Siempre que hagan una torta o lo que sea Nunca dejen como mise en place ¿Sabes lo que es hacer la mise en place? Sí Bueno La mise en place es como dejar la plaza pronta para empezar a cocinar Que es lo que yo tengo acá, ¿ven? Todo pesadito Nunca dejen como mise en place las yemas con el azúcar juntos Porque se nos quema, se nos hacen como bolitas y no queremos eso Totalmente Así que yo te voy a tirar el azúcar acá y vos vas a batir Sí, claro Sí Ahí estamos Ya Listo, vamos arriba nosotros Perfecto Mientras tanto, yo me voy a abrir acá la vaina La vaina que tengo blandita Con estilo, por favor ¿Cómo, cómo, cómo? Mostrá, 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 dale Mostrá cómo, dale Mostrá cómo A mí, de acuerdo, que Luca me enseñó Sí Vení, yo te muestro Pero yo lo tenía que mostrar en la cámara, Soledad Es un tema, es un tema de muñeca Pero Soledad, sí Muy bien, Soledad Se pone así Ahora, estaba tomando unos mates, Soledad, y la interrumpimos Ahora ¿Qué es esto? Jugo de Tox ¿Eh? 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 Pero te va a hacer mal La tos Jugo de Tox Puedo preguntar ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad del jugo de Tox? Bien Aprovechá ahora antes que la empresa empiece a hacer las espinometrías ¿Eh? ¿Cuál es la utilidad del jugo de Tox? Esto limpia, limpia Limpia Sí ¿Pero qué tenés sucio? ¿Cómo para... Sí, pues yo te iba a preguntar ¿Sí está? Porque si es por limpiar tus riñones pueden cumplir muy bien esas funciones Deben estar inmaculados Esto hace bien para la piel, para todo Limpia las toxinas del cuerpo Ah, mirá Sí, te va a quedar No, no, no Eso no lo hago Fede, prúbalo Prúbalo No, pásame Prúbalo Quiero ver tu cara Quiero ver tu cara Pero vengo de tomar mucho mate en la mañana Fede Bueno, si la combinación puede ser letal Fede, no arrubes Escuchame una cosa Si te traigo un plato de moñita, ¿le puedo poner un poquito de pesto también? Claro, voy a comer Por eso, por eso Igual A ver, ¿cómo está el jugo de tos? Ojo con lo que vas a decir ¿Cómo está el licuado de catarro? Gracias, no me convives más No, está rico, está rico Está rico, no, está bien fresco además Sí, 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 sí Yo estoy a frica Mirá Vos seguimos Muñeca, muñeca Esto es así Esto es así Muy bien, así Mirá cómo estamos Mirá cómo estamos Ya está Ya está No, mamá, mamá Yo tengo que blanquear Blanquear Ah, bueno Ok, muy bien Bueno, miren acá Blanqueemos a ver Vaina de vainilla La voy a abrir a la mitad Y lo que se usa de esto Nunca vi Es el interior Nunca viste Nunca vi una vaina de vainilla Abierta de meta Ah, yo quiero probar el jugo de tos Sí No Tráeme, tráeme, tráeme Miren esto Tráeme, tráeme Ahí voy Eso es lo que se usa Muy bien Eso es lo que se usa de la vaina de vainilla Y lo echamos al agua Y va para A la leche, perdón A la leche Ay, Dios mío Mirá quién está probando Es lo que te provoca Es distinto Sí, yo soy de probar cosas nuevas O sea que me gustó Ahora dale con esto Dale con esto Atrás vas a ver cómo pega Pero sabés qué No seas malo Fé Bien Por acá chicos Vamos a añadir la maicena Almidón de maíz ¿Cuánto ponemos de almidón de maíz? 45 gramos Todo Muy bien Vamos arriba nosotros Que te queda un poquito Que blanquee Que blanquee Más, más Ahora sí Dale con fe Ahora con todo No me diste jugo de tos Yo le estoy re ofendido Vaina La tiro también a la leche Y esto se va al fuego La vaina también Y esa vaina Después igual Obviamente vamos a colar todo Para no quedarnos con la vaina Pero eso después Lo pueden usar en el azúcar Lo ponen y le queda Una azúcar avainillada exquisita Más, más, más Más, más Esperá, no hagas fuerza Dejalo apoyado acá Bueno, bueno Mirá, te voy a mostrar No sé si yo le quiero mostrar Pero yo le quiero mostrar a la cámara Ahí se muestra Más, 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 más Más, más, más Vamos arriba Dale, ¿qué querés? Me está poniendo nervioso Los dos Los tres Los cuatro Son como seis poniéndome en el... Hay un plantel Como en el liceo Como en el liceo Pero yo no... Yo en el liceo No cocinaba, chicos ¿De qué están hablando? No cocinaba en el liceo Muchos ¿Qué están diciendo? No, no, no Me acuerdo Está, a ver, la tengo, la tengo Más Más todavía Mirá, vos le vas a dar ahí Hasta que esto rompa hervor Bueno Una vez que rompa hervor Yo voy a empezar a agregarle leche de a poquito Porque si no Se me puede coagular la yema Y me puede quedar Exactamente Sí, me puede quedar todo pelotón Si no queremos eso ¿Me describís qué más tenemos por acá? Mientras tanto Entonces, saca... ¿Qué pasó? Para usar la crema pastelera Se me ocurrió hacer un postre bien fácil Bien Porque es muy versátil la crema Se puede usar para un montón de cosas Entonces, ¿qué hice? Voy a comprar unas cookies Las que más les gusten Estas son de avellanas Y después conseguí diferentes frutas Esto está bárbaro Diferentes frutas Y acá tengo un bombón picado también Entonces, al final Cuando se me enfríe la crema Voy a venir Le voy a poner con una manga No me vengan a robar nada, eh Le voy a poner una manga Y vamos a decorarlo con diferentes frutas Y así es como nos va a quedar nuestro postre Trajimos unas moras Unos arándanos Ah, bien Muchas gracias Bueno, miren Esto está bien caliente ya Vamos a apoyarlo acá Vamos arriba Yo te voy echando un chorrito Y vos vas a batir bien rápido Y miren esta parte Porque es muy importante Vení, necesito tu ayuda también Yo sostengo esto Eso Esto es un trabajo en equipo Un chorrito Va, acá Uno para todos y todos para uno Vamos Vamos nosotros, eh Vamos nosotros Go, 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 go Listo, no, no, ya está Está, 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 está Miren cómo hace él Rápido, Cristian Esta es una forma Rápido Esta es una forma de templar las yemas Para irle agregando calor de a poco Pero no de golpe para que nos abataten Vamos, de vuelta Más ¿Quiere más? Más Como Aníbal Smith Mr. F Bien Ya se te quemó, Peri Está fe, ¿no? Por poco Dwight Schultz como Murdoch Más Más Dale, Cristian Rápido Ahora todo, todo lo que queda Todo Y Mr. T como Mario Baracos Eso Mezcle, mezcle Dale, Cristian Vamos, acá me voy No Porque ahora esta crema Vuelve al fuego Vamos Para acá Rápido, vamos Go, 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 go ¿Cuánto tipo nos queda? Vamos, vamos Y ahora mezclar Rápido, Cristian Tú puedes Van a ver cómo va a ir espesando de a poco esto Eh... Y va a llegar el momento que vamos a tener que cambiar el batidor manual por la cuchara Go No, todavía no No, todavía no, todavía no, Cristian Vamos Demonio, usted viste de sírmelo Vamos Tú puedes No te rindas Bien, vas para ver ¿Quieres que te renueve? No, no te pongas nervioso Demonios, México ¿Cómo terminará esto? Déjame, déjame Te estás calabrando Te estás calabrando Viste que empieza a pesar Mira, ahí la sacamos del fuego La sacamos, la sacamos Miren Miren el cambio Miren cómo empieza a pesar ¿Se ve? Te está logrando Un poquito más, un poquito más La saqué del fuego porque ya tengo un montón de calor ¿Y cómo termina esta crema? La vuelvo al fuego y que hierva 8, 10 segundos Más que eso, no Atentos ¿Y cuándo la cuchara madera? No, todavía no Ah, está El otro día pasé por el local de la molienda de la calle Jido Muy bueno ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Súper Mucha cola, ¿no? Como siempre Como siempre, por supuesto Miren Dejamos un poquito aquí ¿Ven que ahí empezó a tirar unas burbujas enormes? Miren, dueñora Increíble Ahí es cuando se crea la pasteurización Ahí se nos mueren todos los bichos y ahí es apto para comer Bueno, a ver Es normal que no mueren todos los bichos Pero venía de jugo de tos No, Eddy, Eddy ¿Cómo no? Eddy, no te gusta Ven cómo queda Mira la cara Tiene cómo queda Espectacular esta crema, Eddy Muy bien, muy bien 500 gramos de leche entera ¿Apagó? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Leche entera se pone en gramos? Bueno, 500 gramos de leche entera Entonces, 100 gramos de azúcar Este, 90 gramos de yemas Y 45 gramos de almidón de maíz ¿No se pone medio litro? ¿Y una vaina? ¿Se pone 500 gramos? Pues, pasa que es casi lo mismo Cuando vos tenés algunos gramos en litros Ok Y recuerden que 90 gramos de yema Son prácticamente 5 yemas 5 yemas Y una vaina de vainilla Que recuerden que para ablandarla La pueden dejar en agua lluvia Sí, exactamente Bueno, siga Bueno, y esto ¿Me preciás para algo más? No, por ahora no ¿No lo creamos, amigo? Una cosa, esto lo voy a dejar enfriar Sí, claro Y una vez que esté frío Voy a decorar aquellas cookies Y le voy a poner frutas arriba Y chocolate Qué notable Qué buen plan, señoras y señores Y qué sencillo Sí Lo hicimos acá con mucho humor Pero en un ratito lo vamos a ver Ya pronto Y por supuesto lo vamos a probar Sigue, Mary, sigue Sigue, sigue Hay que bajarle la temperatura ahora Vamos, vamos, vamos Baje la temperatura Tres minutos Apenas tres minutos Para terminar el programa Y Mary sigue ahí con su crema Mire lo que hace Agarra la cookie Puso la galletita La crema Pone la crema arriba Esa crema me hace acordar A mi infancia Y que vos es que Vieron que se le ven Las semillitas De la vainilla Sí, sí No, y el aroma que hay aquí En la cocina es espectacular Es delicioso Es mi especia favorita La vainilla Mirá qué bien ¿Y después qué haces para decorarte? ¿Tienes todo esto para decorarte? Vení, elegite algo No, yo quería con un pedacito Ponele arriba Yo quiero Quiero con Mora Bueno Póngale Saludos a Rodrigo Entonces que hoy juega con River Por Copa Libertadores Ante Independiente del Valle Sí, me causaba gracia Un televidente fe No, Cristian que decía Que decía que era muy fácil la receta Pero se te veía sufriendo Paso a paso En la elaboración Algo así Seguramente Seguramente Lo que te puedo decir Es que Es que Sí Sí Qué grande Enorme ¿Qué querés decir? Y José Magodín Y José Magodín Bueno, pero allá Justamente por el Atlético de Madrid Tú no estoy hablando de fútbol Y me mirás así No, no, no Porque estamos hablando de la cocina José Magodín Y el profe Ortega Que es el pecador físico uruguayo Que tiene el cuerpo Es la tercera final de Champions Que va a contar con uruguayos En el terreno del juego Sí Y de forma Consecutiva Consecutiva Claro No, no Ni que hablar Berries Golden Berries Golden Berries ¿Qué es esto? Golden Rockets Ah, no Esto es nuevo para mí Nunca Mira qué amor Nunca encontró acá Y acá ayer fui Yo nunca probé esto No, esto lo tenés que meter en tus De stocks Es buenísimo A ver, ¿puedo probarlo? Siempre en Chile consigo Pero acá no ¿Puedo probarlo solo? No Claro, se come la adentro Tenés que pelarla Eso es como muy decorativo Las hojas no Pero esto sí, así se come O medio ácido Pero no son No, tranquila Pero qué cercanilla Pero qué Qué invasión a mi intimidad Pero qué es esto El espacio personal Nunca le hablaron Del espacio personal A los camarógrafos Ahí está Espacio No se puede invadir así El espacio del otro No, pero no lo deches tampoco No son venidosas Mañana, señoras y señores Antes de despedirnos Mañana El ministro del interior Eduardo Bonomi Aquí en Buendía Uruguay Hay muchos de los temas Que vamos a charlar con él Muchos temas Una charla entonces Con el responsable De la cartera del interior Estamos recibiendo también Si quieren Y con respeto Fundamentalmente A través de las redes sociales Alguna consulta Que quieran hacer Al ministro del interior Con gusto entonces Les haremos formar parte De Buendía Uruguay Totalmente Y ahora vamos a asegurar La seguridad De este plato De Mary y la molienda Porque nos vamos a balanzar Sobre él Exactamente Tiene que postar Y que fácil Chicos Que fácil Bueno la receta La receta ¿Me cuesta una última consulta A Mary? Y me digo La galletita ¿Cuál fue esa? Cualquiera Cualquiera Perfecto Es más ¿Pero hay algún sabor? Que mejor Que más Bueno a mí me gustan estas Porque eran de Avellanas Vos ahora probaste Como eran integrales Con coco Si no Si están buenísimas La que más les guste